La Guardia Civil ha detenido a tres personas vecinos de Segorbe como supuestos autores de varios delitos de robo. La actuación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de múltiples robos, donde autores desconocidos sustraían la instalación eléctrica, sanitarios, campanas extractoras y diverso material en viviendas en construcción de la localidad de Segorbe y Viver. Por dicho motivo, los agentes iniciaron una investigación en la denominada Operación Algren, averiguando que los autores habían cometido los hechos delictivos en dos fincas de obra en construcción en Segorbe y en una urbanización de Viver. Continuando con las gestiones, se logró identificar, localizar y detener a dos varones y una mujer entre 20 y 28 años de edad, todos ellos de nacionalidad española por supuestos delitos de robo en viviendas, hallando en su poder cable sustraído de las fincas. Las diligencias instruidas fueron entregadas en el juzgado de instrucción de Segorbe. La actuación ha sido efectuada por efectivos de la Guardia Civil de Segorbe.